Si no recordamos cómo es la clave para entrar a Pensándonos, e inclusive no recordamos cuál es nuestro nombre de usuario, hay un mecanismo fácil para obtenerlo. En este video se lo vamos a mostrar. Vamos a entrar primero al sitio, pensandonos.com.ar Vamos a ir al sitio. Nos está pidiendo los datos de usuarios registrados, esto es lo que nos recordamos. Acá hay un link que dice Olvidó su nombre de usuario o contraseña. Fíjense que lo que nos pregunta es el nombre de usuario si lo recordamos o la dirección de correo. Voy a hacerlo con la dirección de correo que es lo que seguramente conocemos porque es la dirección a donde llegan los mensajes del foro. Fíjense que acá lo que nos dice es que vamos a recibir un mail con las instrucciones de cómo recuperar la clave. Entonces vamos a entrar a nuestro mail, cada cual sabrá cómo entrar a suyo. Acá tenemos el mail, nos llega del administrador de pensandonos con confirmación del cambio de contraseña. Y acá hay un enlace que simplemente hay que pulsarlo para confirmar que efectivamente queremos una nueva contraseña. Ya está. Ahora se supone que por correo tenemos que recibir una nueva contraseña. Vamos a ir nuevamente al correo. Ahí está el mensaje con la contraseña actualizada. Acá está la nueva contraseña y además está el nombre de usuario por si no lo recordamos. La forma fácil de hacerlo, para no tener dudas, es copiar la contraseña. Volvemos al sitio y cuando vamos a entrar, y ya está registrado, ingresa aquí, entramos ahí. Ponemos nuestro nombre de usuario, el que figura en el mail. Pegamos la clave. Y entramos. Ahora, es probable que la clave que nos hayan elegido no sea una clave cómoda para nosotros. Entonces lo primero que vamos a querer hacer es volver a cambiarla para poner una que tenga sentido para nosotros. Esto se hace entrando a nuestro perfil. Ven que aquí arriba a la derecha figura nuestro nombre. Si hacemos clic ahí. Y ahí. Aquí, a la derecha, en ajustes del perfil, hay una opción para cambiar la contraseña. Tenemos que volver a escribir la contraseña actual. La actual es la que nos acaban de mandar por mail. La pegamos, todavía está en el portavoz de Pérez. Escribimos la nueva, la que queremos usar. Guardamos los cambios. Y eso es todo. Espero que les resulte útil.